...entre de todos la importancia que tiene la actividad turística para la provincia. Ministro, usted habla de fiscalizar, esto es llevar tranquilidad a los turistas, a quienes tocan algún servicio, de que hay detrás un órgano contralor para invitar a ver impulsos... Bueno, por supuesto, la fiscalización tiene justamente garantizar los servicios. Y esto es un proceso y tiene que tener normativa que acompañe. Hay una cuestión que las redes sociales, las plataformas donde se vende... Esto siempre ha pasado, una imagen que a veces uno llega a un lugar y no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, esto ha crecido muchísimo últimamente. Y el mundo, como decíamos, nosotros hemos comparado legislación interesante en el país como es Salta, como es Río Negro, Neuquén, que tiene experiencia, por ejemplo, en temas de turismo-aventura o de ecoturismo. También hemos mirado a aquellos países del mundo que son tendencias. Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica es líder mundial en lo que es turismo y cómo trata el tema turístico. Bueno, hemos comparado con la legislación de Costa Rica, también de Cataluña. Y bueno, hemos obtenido esto que, como decía, va a ser un ejemplo a nivel país. ¿Por qué no son proveedores también? ¿Cómo van a trabajar con ellos? ¿Perdón? Bueno, contempla, entre otros elementos, registros, ¿no? Registro de prestadores de servicios y para eso también se tiene que cumplir con ciertas cuestiones. Y también el consejo. Creo que también esto es algo que yo destaco. También del Acuerdo San Juan. Se tuvo en cuenta en la mesa de turismo de Acuerdo San Juan. Este consejo turístico de turismo donde intervienen los distintos actores que han intervenido en la elaboración de este proyecto. Y bueno, este consejo, si bien no es vinculante, ¿bien? Pero es muy importante porque se sienta este consejo a discutir las necesidades y a plantear las necesidades del sector. Desde la universidad, desde los profesionales de turismo, desde los empresarios y desde la propia comunidad que eso también se encuentra. ¿El órgano contralor de aplicación de esta nueva ley será el propio ministerio? Será el propio ministerio. Por supuesto, el consejo, como lo explicaba, las cámaras están también integradas. Así que bueno, un excelente resultado y con mucha expectativa. Y vuelvo a reiterar el agradecimiento a todos los actores de turismo, a la comunidad sanjuanina que ha apoyado el turismo todo este tiempo. Tengo que destacar también el apoyo del gobernador de haber tomado el turismo como una política de Estado. Y por supuesto a la Cámara de Diputados. ¿Esto va a ser un antes y un después? Yo creo que es para empezar a trabajar de otra manera. El antes y el después nos construimos entre todos. Usted decía que concientizar al puente y también a los prestadores y los servicios fundamentalmente, que debe ser que sigan muchas quejas los turistas. Totalmente. Por eso necesitamos legislación. Gracias chicos. Gracias.